¡Niños! ¿Están... yo? ¿Qué le ocurre, señor Erzão? ¿Por qué respira tan fuerte? ¡La Noir! ¡A la Noir! ¡Se la ha llevado un Inichur! ¿Qué ha pasado? ¡Se fue por ahí! ¡Yo iré a buscar ayuda! ¡Por favor, vayan a ver qué está ocurriendo! ¡Claro! ¡Vamos enseguida! ¡Démonos prisa! Bueno, por lo menos empieza rápido. Me sirve. ¡Son ustedes! ¿Pero qué? ¡Pero si es Caterpillar! ¡Peymon estaba muy preocupada! ¡Wow! ¡Pero si son Charmed y Peymon! ¡Hoy es un día feliz! ¡Todas mis personas favoritas están aquí! Además, el abuelo me preparó una tarta de cumpleaños gigantesca y deliciosa. ¡Es el cumpleaños de la Noir! ¡Felicidades! ¡Queda algo de tarta! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Peymon siempre pensando en lo mismo! ¡Ya nos la hemos comido toda! ¿Qué? ¿En serio? ¡Caterpillar! ¿Estás bien? No se preocupen por mí. Es un día muy feliz, así que mejor no estropearlo. ¡Uy! Ya empezamos. En cualquier caso, muchas gracias, Charmed. ¿De qué están hablando? No es nada. Es solo que hace mucho tiempo que no tenía esta sensación de estar juntos, como un equipo. Pero, Cater, ¿por qué me has traído hasta aquí? No lo entiendo. Y además, el abuelo Erichau se asustó mucho cuando te vio. Hasta soldadito, principito y princesita se asustaron. Normal. Cada vez que el abuelo me oía hablar de Cater, insistía en que tenía que invitarlo a casa. Es que el aspecto de Caterpillar... Caterpillar, ¿por qué no quieres adoptar el aspecto de un ser humano como hacías antes? No es que no quiera, es que... Está muy bien que Cater sea así. Acabo de sentarme en sus hombros y he conseguido unas cuantas burburanjas en un momento. Además, corre rápido como el viento. Es genial. Lanuar, tienes que recordar algo. Si ves a alguien que se parezca a mí, no te acerques a él y huye enseguida. Esa gente podría ser peligrosa. ¿En serio? Pero tú no eres malo, Cater. Lanuar, me lo tienes que prometer. Parece que Caterpillar va a usar su truquito para influir en Lanuar, pero al final no lo hace y se limita a esperar a que ella le responda. Es que... Bueno, está bien, lo prometo, Cater. Pero, pero, entonces, ¿cómo voy a reconocerte de ahora en adelante? Ah, sí, Cater. No me había dado cuenta de lo grande que era el mundo exterior hasta que salí del fuerte Merópide. Cada día camino en una dirección diferente, pero todavía no he visto ningún muro. Cuando sale el sol hace calor y por la noche hace frío. Eso es, y por la noche también sopla el viento hacia el lago. Un viento frío, no como el de un ventilador. ¿Por qué ocurre eso? Además, soldadito a menudo alza la vista para mirarnos al abuelo y a mí, mientras está tumbado. Es gracioso como principito patea las cosas con las patas traseras mientras duerme. Y también, me di cuenta de que, cuando camino sobre la hierba descalza, se me mete entre los dedos y pincha un poco. Cuando leí sobre ella en un libro, pensé que la hierba sería muy suave. Y resulta que por todas partes hay flores como las que me dio Estien. Y que esas flores tienen unas raíces que las mantienen firmemente ancladas al suelo. ¿Por qué será eso? Este mundo es enorme y tan extraño. Y hay muchos colores y luces. Hay muchas cosas que quiero contarte, Cater. Y muchas otras que quiero que me cuentes. Normal, normal, normal. Pero, ¿cómo voy a encontrarte? Es como aquel aprendiz de mago que siempre, siempre quería encontrar el pececito. ¿Aún recuerdas esa historia? Pues claro, he estado esperando a que regresases y terminases de contármela. Al final, el aprendiz encontró el pececito. Bueno, tras mucho, mucho tiempo, el insensato aprendiz de mago reunió el coraje suficiente para despedirse del gran hechicero, abandonar su taller y emprender su viaje en busca del pececito. Pero nunca había visto la inmensidad del océano, así que no sabía cómo era un lugar al que el pececito llamaba hogar, y tuvo que ir preguntando por el camino. Preguntó a los juncos junto al río, que escucharon su pregunta y se doblaron de risa. Lo que buscas es el mar, le respondieron. Un lugar cientos de miles de veces más ancho que un río. Un lugar en el que desembocan todos los ríos. Siguió el curso del río y terminó por encontrarse con el mar, pero el mar era inmenso y no tenía más indicaciones. Así que le preguntó a un gavión purpuráreo, que descansaba en el muelle. Cuando éste escuchó su historia, se quedó tan boquiabierto que se le cayeron al suelo las papas fritas que sostenía. Muchacho, lo que me dices es imposible, dijo el gavión. Nadie ha hecho nunca nada semejante para encontrar a un simple pez en el océano. Además, quizá ya haya... Uy, uy, no vamos bien, ¿eh? Gavión, no vamos bien. El aprendiz de mago cerró el pico del gavión con un trozo de pan e ignorándolo a él. Y a su molesto acompañante siguió preguntando y buscando a lo largo de la costa. Al fin y al cabo era un aprendiz insensato y solo sabía continuar su búsqueda desde la insensatez. Le dedicó mucho tiempo a aprender a bucear y no dejó de nadar hacia lugares más lejanos y más profundos en el mar. Seguro que al final consiguió encontrarlo. Si deseas algo lo suficiente y nunca te rindes, puedes conseguir lo que buscas. Eso es lo que siempre me dice el abuelo. ¿Te gustan las historias con finales felices, eh? Bueno, pues el señor Erseo tiene razón. En su insensatez, el aprendiz acabó encontrando al pececito de la forma más insensata posible. Cuando lo encontró, estaba nadando con el banco de peces al que pertenecía mientras éste iba cambiando de forma. Sin embargo, el aprendiz lo reconoció de inmediato entre sus numerosos congéneres. Por fin te encontré, dijo el aprendiz, con menos emoción de la que pensaba que tendría cumplir aquel deseo, pero ciertamente abrumado. Los peces lo rodearon con curiosidad y lo animaron a que contara su historia. Torpemente explicó lo que había ocurrido y, finalmente aliviado, expulsó un montón de burbujas en el agua. Tengo que disculparme dos veces, afirmó el aprendiz. Una por no poder reunir ni un poco de coraje cuando acudiste a pedirme ayuda en el pasado y otra por esta visita inesperada. Tras verte por fin de nuevo me he dado cuenta de lo egoísta que he sido. Y he pensado que, si pudiera disculparme contigo en persona, podría perdonarme a mí mismo por lo que ocurría en el pasado. ¿Y qué importa? Le respondió el pececito de forma inesperada. Mira, es cierto que en el pasado no me ayudaste, pero aún así, ahora he vuelto con mis seres queridos. No me siento ofendido por aquello, así que no tienes que pedirme perdón. No sé si llamarte honesto o estúpido por haber invertido tanto tiempo y esfuerzo en un asunto tan trivial. Pero aunque fueras un estúpido, no me importaría ser amigo de alguien como tú. Qué bonito. Más o menos. ¡Guau! ¿Entonces se hicieron amigos? ¿Y qué pasó al final? ¿Al final? Pues se hicieron mejores amigos. ¿Y no hay más? ¿Entonces ese es el final de la historia? Bueno, sí. Mi historia termina así. No tendría sentido que la historia no terminase en el momento adecuado. Si no, las cosas podrían tomar un giro indeseado. ¿Alguna vez he oído alguna historia que tarda tanto en terminar que al final termina mal? Los personajes se ponen tristes y la historia se arruina por completo. Sin embargo, Lanuar, la aventura de tu vida continúa. ¡Feliz cumpleaños! Algún día tendrás que contarme tu historia. ¿Sí? Mmm, te lo prometo, Cater. Te encontraré y te contaré muchísimas historias. Y después te prepararé una tarta de cumpleaños inmensa y muy rica. Te puedes ahorrar lo de la tarta. No sé ni siquiera cuándo es mi cumpleaños. Solo sé en qué día me desperté. Muchas gracias, Lanuar. Es que... ¡Lanuar! ¡Lanuar! ¿Estás bien? Ah, bueno. Yo... ¡Qué alivio! Muchas gracias, Cater y Paymon. Gracias a ustedes. No hay de qué. Pero en realidad ha sido Paymon. Bueno, es que... Bueno, Paymon ya lo sabe. Menos mal que Lanuar está bien. ¡Qué bien! ¡Qué mal disimula, de verdad! Gracias, abuelo. Y gracias, Charmed y Paymon. No vuelvas a salir corriendo así. Estaba tan preocupado. Lo siento mucho, de verdad. Siento que haya tenido que venir hasta aquí. No hace falta que se disculpe. Lo importante es que la niña está bien. Lanuar, ¿estás bien? Ya entiendo lo que quería decir, Cater. Y por qué Charmed no le contó nada al abuelo. Así que yo tampoco diré nada. No haré que se preocupe, porque soy una buena chica. Eres muy lista, Lanuar. No, no soy nada lista. No entiendo muy bien qué quiso decir Cater con sus últimas palabras, ni por qué Cater me dio las gracias. Está claro que siempre fue él quien me ayudó a mí. Cuando crezca un poco más, iré en busca de Cater y le preguntaré por todo esto. Entonces hablaré con él un montón y me comeré la tarta en su honor. Charmed, Paymon, cuando me haga mayor, iremos en busca de Cater juntas. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien, trato hecho. Bueno, pues interminable. Hay que decir que no ha sido, la verdad. Bastante breve. Más de lo que me esperaba. Y además terminamos con un logro secreto. La historia terminó. Pero la aventura llamada Vida continúa. Muy bonito logro, la verdad. Precioso logro. Me ha gustado, me ha gustado. Lo cual me hace pensar. Nos despedimos de Cater Pinar, pero solo por un tiempo, ¿no? En Nalan o en Esnesnaya, lo mismo, Nanuar ha crecido, ¿no? Y se viene de aventuras y nos reencontramos con Cater. Estaría bien, ¿os imagináis? Yo siempre he dicho que estaría muy bien que Tiuser creciera. Lo vimos de niño. Y con el tiempo que ha pasado, digo yo que cuando nos encontremos con él de nuevo, estaría bien que fuese ya un adolescente. Estaría muy bien, la verdad. Ver cómo van creciendo. Para mí sería 10 de 10. Y que ya empezase. Porque además Tiuser, por la edad más o menos, ya podría ser como su hermano y ya haber empezado a convertirse en un guerrero. ¿Eh? Tiuser, por la edad más o menos,